Hola a todos los que se van sumando capítulo número 2 de Una y nos vamos 21 en punto hoy día tengo un tremendo invitado, además amigo personal, tengo la suerte de haber trabajado con él hay muchas cosas de él que conocemos pero hay muchas otras cosas que no y la idea es que las podamos conocer el día de hoy, yo ya estoy con mi piscolita en mano hago el primer saludo de la noche, el segundo saludo lo voy a hacer con nuestro invitado mi querido y gran amigo Gino Costa, un tremendo tipo, quería entrevistarlo, quería estar con él íbamos a hacer esto mucho antes pero lo aguantamos hasta ahora para poder conversar con él conocer alguna de sus historias, Seba, buenas Seba como estáis, saludos de Yungay se va sumando la gente, 22, 23, mientras tanto esperamos a Gino Paolo no es italiano sí, pero tiene nombre italiano, tendrá familia italiana barría pero él es más chileno que los poroto Don Davor, Luna Metaller, la luna mira, no nos conocemos pero hola luna cómo estás Agro Pali, saludos palito vecino cómo está, tenemos las preguntas rápidas para hacerle, tenemos las preguntas que le hizo el público también hay una bien al hueso, yo debo decir que hay una bien al hueso vamos a ver si Gino Costa la contesta, vamos a ver si es gallo o no es gallo y vamos a ver si se la puede con una de estas si se la puede con una de litro que es la característica de una y nos vamos, gracias por estar de nuevo, espero que les haya gustado chuta, estoy moviendo mucho la mesa espero que les haya gustado el capítulo anterior lo han visto harto en Instagram el capítulo con Julio César Rodríguez estuvo muy muy entretenido me hueleaban ahí porque terminé con los cachetes colorados bueno, es una piscola de litro no es pa' menos pero siempre estoico, siempre digno creo que todavía a mis 38 años de edad me la puedo con una piscola de litro vamos a ver si Gino se la... Gino es piscolero yo lo conozco, he carreteado con Gino Gino es piscolero llegó mucha pregunta de mujeres hacia Gino Costa le vamos a preguntar también cómo le va con las mujeres si Gino tiene... insisto, yo he salido con él Gino tiene esa especie de imán mira las cachetitas de Gino cómo están las cachetitas de Gino Costa si es el fan club de Gino Costa no sé, Gino es toda una revolución y ahora le está yendo tremendamente bien además a mi amigo así que vamos a esperar que se conecte para poder conversar con él y saber un poquitito más de su vida al final del capítulo les voy a contar también que no les voy a revelar pero les voy a contar un poquitito quizá de lo que tenemos para la próxima semana que va a estar también al igual que la anterior y esta muy, muy, muy entretenido vamos armando a poquitito este late, live, no sé cómo se llama una y nos vamos eso es lo único que sé nos tomamos una piscola y nos vamos se le acaba la piscola a Gino y esto se acabó una y nos vamos ¿cómo estás Gino? ¡Hola! ¿cómo estás? ¿y tú, Ancho? bien, bien, bien estaba contándole a la gente que aunque tú no lo creas nosotros investigamos sobre Gino Paolo ¿qué dice? tenemos toda la información que ya se conoce pero la que no se conoce también la desenterramos Gino la escudriñamos y la tenemos para... ¿la descudriñamos? ¿qué? la escudriñamos es que todavía lo puedo decir después de una de litro no sé si voy a poder la escudriñamos ¡Ja, ja! oye ponen el kit por favor ese es un regalo de una y nos vamos para Gino Paolo y eso es lo que vas a tener que aperrar el día de hoy ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! pero esto es un florero bueno después lo puedes utilizar como florero si quieres pero hoy es el vaso en que te vas a tomar la piscola Gino eres piscolero, ¿no? la pregunta ¡Ja, ja, ja, ja! eres piscolero amorito oye oye estaban las tachuritas de Gino ahí saludando hay gente de Punta Arenas hay gente de Yunga de dos partes de Gino me gusta con mucho hielo ¿ah, sí, ah? sí yo, oye yo, por ejemplo compartí la otra vez yo la tomo sin hielo ¿sin hielo? sin hielo ¿camicás eso? no, no porque bueno a todo esto aquí la misma que te mandamos a ti un regalito personal para usted que este es un oye un disco muy rico que a mí me gusta mucho así que para que lo disfruten nos vamos a dar la marca ahí nomás así porque nos hacemos publicidad gratis ya mucha gente y además mucha gente pregunta Gino por el vaso ¿dónde los mandaba a hacer? ah, yo sé de dónde ¿sabía? ¿te puede decir? podemos ¿podemos decir o no? no sé ¿tú eso? no, no, no el vaso ya viene con publicidad ¿ah? el vaso ya viene con publicidad así se ve muy bien oye las cachetitas que vienen saludando hola mi Gini hola las cachetitas oye fiel me la hice súper cargando cachetitas que entró la Antonella ¡hermana! y las cachetitas al tiro hola cuñada está la fresca la fresca ¿estás preparado Gino? sí ¿todavía no? espérate este late se acaba cuando se acabe tu piscola así que yo sé que podría durar cinco minutos digamos pero te pido que lo alarguemos un poco que conversemos que hagas durar la piscola un poco bueno espérate mira está buena ¿no? ¿te has visto más una piscola al litro alguna vez? yo creo que debería decir que no pero sí ¿pero en un vaso de litro o en la mala agarraste un florero porque no había más vaso? es que mira en la dinámica de mis amigos hay como una tradición que es el florero entonces para mi cumpleaños siempre hablamos del florero y una vez me acuerdo que yo era chico en mi casa yo vivía en Viña toda mi vida y mi mamá compró unos vasos clásicos como de casa idea de esa banda muy grande y de colores y eran tan grandes que parecían floreros y eran de plástico entonces daba lo mismo si tú los tirabas al suelo si se perdía porque en realidad eran re baratos y no pasaba nada entonces mi amigo le decían los floreros ya nos juntamos la casa de Gino y era como porque además la casa de Gino era el centro neurálgico de las reuniones con tu viejo tu vieja que animaban la fiesta oye tengo mucho temor de comenzar a tomar esto bueno oye primer salud amigo mío salud gracias por la invitación no gracias que entretenido esto es como mi panorama el fin de semana bueno si estamos encerrados si no podemos hacer nada más oye vamos a partir tengo una batería de preguntas para ti tengo que mostrar las tarjetas porque las hace mi querida amiga Frecia la última vez me las hizo no las mostré hasta el día de hoy hasta el día de hoy ¿estás preparado? si preparadísimo Gino Costa lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas piscola carrete ¿cuántos hielos? el vaso lleno a una bola de cristal ¿qué le preguntarías? ¿cuándo sacaba el coronavirus? ¿cuántas veces apagaste tele en un carrete? no eso no se encuentra eso no se encuentra salud si pudieras ser otra persona por un día Gino Costa ¿quién serías? pudieras ser una persona Jesús para saber si es real tu peor despacho en vivo esos con ternos esos con ternos son fríos horrendos ser con los que sufría mucho cuando cuando llovía lo pasaba pésimo porque estaba a las cuatro horas del programa bajo el agua muerto frío yo soy súper friolento entonces no lo pasaba pésimo no es el del caqui ¿no? no porque es histórico después lo contamos ya el mejor carrete de tu vida Gino mi cumpleaños siempre lejos vamos a hablar de eso también vamos a hablar de eso igual mi cumpleaños siempre los mejores cuando pequeño querías ser actor actor sí y artista circense bueno vamos a partir mira vamos a detenernos acá ese de rojo en Gino Costa en el colegio actuando en Jesucristo superestrella ¿no? mitad y mitad no lo que pasa es que se parece mucho que nosotros hicimos Jesucristo superestrella en el colegio y Judas ah Judas sí y que Judas básicamente es el protagonista de Jesucristo superestrella su personaje es superpotente pero en esa oportunidad nosotros en la semana del colegio que a mí me encantaba participar era muy chintamuno te creo ya está en octavo no en primero medio y tuvimos que hacer o imitar un videoclip de los premios de MTV de Cisco era el cantante de una canción que estaba muy de moda en ese tiempo que se llamaba The Dong Song y y nada hasta bailamos hice todo mi despliegue artístico digamos ¿y por qué no fuiste actor? yo creo que por presión social un poco sí porque casi que a mí me iba me iba súper bien en el colegio me fue súper bien en la PSU y todo el mundo cuando yo decía que quería ser actor ¿sabes qué? me llamaron perdón no quiero funar a esta persona pero me llamó un directivo de mi colegio y me dijo Gino ¿por qué tú quieres estudiar teatro? y yo porque me gusta pero va a desperdiciar tu promedio 6, 7, 6 y 8 tenía yo en el colegio ¿y qué le importa un súper puntaje que vas a sacar en la prueba? eso cacha yo iba a casa de compañeros de curso y los papás me decían oye ¿vayas tú al teatro? ¿y cómo vayas tú al teatro? ¿vayas a ser pobre? sí y me empezaron a meter el curso y bueno elegir el periodismo tampoco me va a ser rico tu mamá te da permiso ¿no? socialmente era mucho más aceptado o sea si yo creo que mis papás se sumaron un poco a la corriente pero la presión no venía por parte de ellos tampoco perfecto continuamos con la siguiente Gino haz a la cámara una mueca que siempre hagas ¿te has quedado con ganas de? ¿en la cuarentena? si quieres de amar elige Gino ¿sexo, comida o dinero? comida ¿en serio? pero si yo el sexo después se acaba la comida ¿no? ¿tu compañero trabajó más bueno para el copete? yo ya no soy compañero trabajó a ver el compañero de trabajo más bueno para el copete es que yo creo que mis compañeros del trabajo me nombrarían a mí pero a ver una alón más el cabezón collado es que ya no es mi compañero de trabajo ¿te quiere el Tomás? Tomás Cancino Tomás Cancino la Dani Muñoz buenos para la fiesta Gino ¿crees que te la puedes con la piscola de litro? de 5 litros ya pues ¿al seco entonces de una? no salud compadre salud es que ¿sabes qué pasa? yo te voy a confesar algo yo no tomo ningún otro trago no yo tampoco yo no tomo cerveza no tomo champaña no tomo vino no tomo vodka gin nada nada yo me tomo un vaso vodka uno uno y no me pierdo no no me gustan oye tú acá me estás dando más jacido y te digo buen pisco es rico bueno oye te está yendo bien Gino Costa copihue de oro además está ahí ya casi ¿de nuestro? casi conduciendo el matinal no soy panelista no pero está ahí muy oye hoy día uno cuando ve las redes sociales y publican los ratings en muy buenos días sale tu foto me ponen a mí oye no digas esas cosas que después lo ponen en los diarios está bien no lo dijiste tú no yo no por supuesto pero está yendo bien ¿o no? o sea sí yo estoy contento pero o sea es difícil estar contento en este periodo es complicado da un poco el pudor decir que te está yendo bien pero uno tampoco lo puede negar pero por ejemplo recibir un reconocimiento como el copihue de oro que además la votación se enmarcó dentro del estallido social y de la pandemia ahí tú considerás de que la gente se tomó el tiempo de salir de su casa ir a comprar el diario y votar por ti y enviar el cupón entonces para mí yo creo que tiene doble valor o sea vale mil copihues de oro ¿cachai? entonces además yo estaba compitiendo con panelistas que estaban de moda por el estallido ¿cachai? y también estaba estaba Daniel Stingo estaba Mauricio Jurgensen bueno la Chiqui que el año pasado fue el año de la Chiqui Aguayo el Nacho Pop que es histórico también ¿cachai? entonces pero está muy jugador el Nacho se no puede sacar el cupihue de oro oye después vamos a ir leyendo los saludos de la gente también te han mandado harto alto piropo queremos hablar de Gino Costa vimos la foto cuando quería ser actor la piscola con blanco o con negra negra siempre te ha gustado la bebida con negra ¿no? pero blanca igual desde chiquitito mira que buena foto ¿dónde es eso? no sé ¿dónde será eso? evidentemente en la playa yo creo debe ser como cuarta región probablemente que eran como vacaciones clásicas con mis papás pero o sea ahí a qué viene esa foto es que yo soy adicto a la Coca-Cola yo me hidrato en Coca-Cola y hey desde chico bueno ahí me pasa lo mismo el otro día mis señores me dijo tráeme un vaso de agua para hidratarme o igual estoy deshidratado me voy a tomar una Coca-Cola me quedo mirando con cara el hueón esa van hidrata no y o sea menos mal existe la Coca-Cero si no estaría una bola estuve yo pero aquí oye estuve vos ¿te consideráis Mino? no nunca nunca ¿por qué no? porque no tengo actitud de ganar tampoco como medio antiganar pero no no haría modelaje ponte tú no participarías de un team sí lo he hecho pero no me creo Mino sabía que vería esa foto hay dos personajes que quedan tapados pero explícanos esa foto Llero Costa bronceado bronceado perfecto y salgo más mal el más feo del grupo todos rubesitos en ojos celestes pero crees pochuzi morocho oye ese grupo es una maravilla ahí ¿quiénes están a ver? bueno ahí estoy yo al lado está Lofsky que es Oscar un argentino mendocino al otro lado está Joaquín que es mi mejor amigo y al otro lado está El Pato Paso Viola otro argentino que ahora está viviendo en Miami se casó con una gringa feliz bueno nosotros éramos el grupo del team de verano de una discoteca en Viña muy conocida Jamaica claro porque era súper farandulera pero de la farandulera de los teenagers ¿cachai? era como la discoteca donde viva la Kel Calderón esa onda ¿cachai? de hecho la Kel trabajó con nosotros esta media del team y nada pues me reclutaron y no me creía la muerte pero no me creía a mí yo me creía como el más buena onda en realidad pero sí pero era el parte del team yo soy del team bueno y además en ese tiempo tenía mis caluguitas y tiraba pintitas en la foto no me favorece nada pero tenía mis fachitas y yo me dejaba acá una pichanguera horrorosa que yo pensaba que mataba y yo le decía a la reñaquina era una cosa así una mata de pelo de rulo horrible pero yo decía era como Pedro el escamoso ¿qué edad tenía Iván? yo creo que 18 18 estaba saliendo del colegio había dado la PSU sí oye y me imagino que eso del team era pura pega ¿o no? o no era la pega soñado no imagínate tú tenías que ir a la playa ese grupo me imagino que planeaba las noches o sea sí esa era nuestra nuestra idea no nosotros por ejemplo a ver partíamos a las 4 de la tarde en la playa nos íbamos a a ir a repartir los flyers qué sé yo sin polera ¿no? ¿ah? ¿sin polera? sí sin polera mira y y y ahí entregábamos la entrada flyer qué sé yo y nos íbamos como a las 7 de la tarde pero ahí de repente uno enganchaba con una chiquilla y veía ahí la puesta de sol y tal y después la mayoría no íbamos claro y nos íbamos a mi casa la mayoría porque yo vivía en Viña entonces y todo bueno Joaquín también vivía en Viña pero los demás como son argentinos vivían en casa arrendaban un lugar pero básicamente ahí estábamos todos y y comíamos algo rico y volvíamos a la discoteca como a las 12 de la noche 12 una de la mañana y ahí nos quedábamos carreteando toda la noche y así era todos los días oye imagínate pasar todo el verano así carretea gratis a los 18 años hay muchas preguntas de la gente voy a dejar la de la chica guayo que nos está mirando para el final que la de la chica es grosera se fue al chancho que de la chica está bien de ella todo lo que quiera preguntar se pregunta oye mira bueno Nanu 51 dice Gino no te pasó por la mente ser dirigente sindical del canal una saludos a señor Nils Osvaldo Marcelo anda recordándola pasan fútbol mira está mi hermano igual Mariano dice ya si es Mino para qué dicen que no mira viste Manuel Alejandro dice presta la peluca Pancho saluda me gusta tu pelo es como el tuyo de hecho yo me iba a cortar aquí a los lados pero me iba a aparecer a ti entonces no bien es muy muy ordinario lo que te voy a decir creo que no lo debería decir pero lo voy a decir dilo ¿sabes cómo me molestaba nadie viene al colegio por el pelo? ¿qué hace pendejo? no el cazorra me decían por cabeza de zorra notable lo vamos a notar perdón Claudita Coni ¿qué recuerdo? Jamaica Jamaica la Claudia la Claudia es mayor que vos oye Lucho Lobos oye Lucho Lobos dice que linda persona oh Luchito Lobos Luchito Lobos vaya el café Emilia en Maitencillo es la raja con la jaja también mira ahí el Diego se cortó de la talla del cazorra oye chiqui aguayo al hueso dice ¿qué dijo? Gino ¿te comiste la quel? no 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 tampoco lo diría pero no 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 de ninguna manera no mira la chica dice buena cazorra bueno vamos a partir de nuevo bienvenidos a uno nos vamos o como entrevistado cazorra ¿cómo está compadre? ¿cómo le das? voy a sacar esa foto que me veo pésimo por su parte dale compadre vamos a sacar el cazorra porque ya ahí sí ahí sí salud compadre salud oye voy en estoy en chispop oh yo también estoy chispop mira allá estoy chispop oye estoy chispop aprovecho de saludar bueno mi mamá no tiene en instagram o si tiene parece que tiene mi mamá cuando yo empecé a tomar tipo 26 27 años eh no no cuando empecé a tomar y me tomaba no sé una piscola de chispop ah tu mamá le puso el chispop pero se entiende mira nunca nunca he sabido por qué chispop pero estoy chispop sí bueno estoy chispop eh aprovechamos de hacer un salud y en el estoy chispop vamos a hacer algunas preguntas que hizo eh la gente durante la semana ya taller el madero saludos taller el madero buena salta 27 años bueno pero déjenme déjenme elige un sobre eh Gino Agosta ah pero está ahí producidísimo precio caranza todo es precio caranza el amarillo por la polera este sí pregunta número 3 dos sorbos tómate los sorbitos mientras tanto al tiro pregunta número 3 ya la hace Pamela Bravo de Rubio ya porque a un soltero esta es una pregunta weón que se hace todo Chile y no costa lo primero lo primero ¿estáis soltero? sí estoy soltero ya ¿por qué soltero y no costa? porque ¿quién está quién que entró soltero a la pandemia va a estar pololeando en pandemia? no te la saquí tan ordinariamente weón ¿me estás preguntando? pero ¿por qué soltero? porque no no te ha gustado ninguna niña porque elegiste estar soltero no papá me estás preguntando me estás preguntando ya ya está bien está bien ya ahora si tú quieres irte para atrás yo digo a ver yo ser de las pocas personas que disfruta de estar solo a mí me gusta estar solo mis amigos que estoy viendo varios que están escribiendo ahí me conocen perfectamente que cuando enganchó con alguien y me mandan tres mensajes en 24 horas yo entro en un colapso mental donde no sé cómo poder escapar y salir de aquello entonces de verdad se sentí ahogado un poco entonces de verdad que yo me tomo además me tomo todo a su tiempo como todo me lo he tomado en la vida yo no siento esa presión de la estructura si me tengo que casarme caso si tengo que tener hijos sin casarme los tendré o sea no no remos para el lado donde todos reman entonces o sea tengo y además tengo la una elección tengo una fortuna de tener un grupo de amigos es que estamos todos iguales estamos todos iguales de la misma edad todos iguales entonces no no hay por ejemplo a mí no me pasa que abro mi Instagram y están todos con guagua o todos casándose oye están todos pidiéndote pololeo bueno pololeo Mariana dice ya será mi novio virtual lindo Gino dice elbi 1708 chiqui habla le están pidiendo a la chiqui cuéntelas firme la chiqui debe saber mira la chiqui aguayo incisiva pone con signo de pregunta ¿soltero? chiqui de mierda ya sobre el 1 o el 2 el 1 vamos con el 1 3 sorbos hay que nombrar 3 altitos tú yo no ¿cuál le dijiste? la 1 vamos a ver vamos a ponerla oye estas gráficas también me las hizo oye la presia me las hizo la semana pasada con Julio César y a mí se me olvidó ponerla no weón si te ríos oye la presia para que la gente la conozca es extraordinaria sí ahí está pregunta número 1 la hace arroba julian.rancivia Fernández ¿te gustaría animar el matinal con Karen? faltó la N pero con Karen sí me encantaría creo que ¿te gustaría animar a la María Luisa entonces? no o sea me estás preguntando si te gustaría animar con la Karen sí está bien te gustaría animar con Karen bueno tú tenías una amistad con la Karen es que eso te iba a decir yo creo que si se lo pregunta a la Karen la Karen también diría la misma respuesta es como nuestro sueño no precisamente el matinal yo creo que nos encantaría hacer algo juntos ya nos encantaría hacer algo un programa a cualquier hora o sea el matinal hoy tiene sus animadores que es Nacho con la Mari entonces nosotros siempre la Mari me encanta la música encanta los dos son increíbles la Mari una gran amiga Nacho también tremendo profesional pero con la Karen yo tengo un vínculo que viene o sea para mí la Karen con Julián son mis mentores son como mis hermanos mayores ¿cachai? yo todo lo profesional todo lo que yo he crecido profesionalmente es gracias a ellos también o sea ¿y no han hecho algún proyecto? ¿no ha salido alguna oferta de proyecto? ¿o han ideado algo? no con la Karen hicimos un programa junto cultural pero nunca era como una conducción individual entonces nunca nos topamos en realidad era por espacio digamos sí con la Karen animamos el matinal parte del verano junto hicimos también el programa satélite pero siempre en compañía de más gente entonces nunca hemos estado los dos solos bueno queda la pregunta dale dale lo que hemos pensado siempre nunca hemos pensado en el matinal sino que en otro proyecto que se nos pudiese dar los dos porque como ya en material tienen sus animadores ahora imagínate con la Karen Julián y yo bomba ¿pero por qué metiste a Julián si la pregunta era con la Karen? no porque imagínate esto estoy hablando como de mis mentores ah perfecto pregunta número dos un sorbo uno no tan grande para que dure la entrevista y vamos con esta es la pregunta número dos y dice así esta va al hueso ¿por qué fue tan farsante con un colega en un enlace? debo decir Gino que además me llevó siempre espérate debo decir Gino que además me llevó un mensaje interno y esto y yo lo buscamos no voy a poner el momento porque por derechos de autor que no se puede poner pero este fue en Viña del Mar con Yumbito Yumbito que tú le agarraste el micrófono y dijiste yo te voy a enseñar a hacer un móvil eso fue mal ¿qué pasó ahí? yo te voy a contar la pregunta la hace espérate arroba dani.pinto guión bajo olivari gracias dani pinto olivari gracias por tu pregunta ¿qué pasó en Viña? en Viña estaba a ver yo el año pasado en el programa écharle la culpa a Viña que es el programa satélite del festival de Viña del Mar yo era notero junto a Nacho Pop y hicimos la dupla Nacho Pop y no sé qué o sea Gino Nacho bueno este año yo ya participé desde el panel entonces quien hizo de notero era un tremendo periodista muy creativo muy bueno que yo ya conocía desde el año pasado que es Yumbito ¿ya? y Yumbito tiene un humor muy bueno donde él se ríe de mí perdón Jorge Delgado se llama Jorge Delgado sí Jorge Delgado sí lo conozco tremendo Yumbito se ríe de mí y yo me río de él también ese es nuestro humor un humor negro un humor medio pesado también ¿cachai? pero en que nosotros nos matamos de la risa entonces Yumbito me esperaba todos los días cuando terminaba la noche del festival así como hoy aquí vienen todas las estrellas decía Yumbito y aquí viene Yino ¿cachai? entonces me trataba de sacar una cuña y siempre resultaba todo mal no sé qué entonces un día yo dije ¿ya qué hago? para cagar en Yumbito oye estaba ahí hablando y pasaba un hueón al lado y decía perdón disculpa Yino siempre viste claro nunca salía bien una vez es muy chero tú lo conocimos Pancho que uno entra a la Quinta Vergara por los pasillos que solo lo conoce la prensa una lata que no le conozco a la Quinta y en los pasillos está como como las estrellas de la fama en el suelo está la estrella de todos los artistas pegadas que han ido al festival Ricky Martin Arjona todo Marufay están todas las estrellas entonces yo entrando y de repente me encuentro en el suelo una servilleta pegada con una estrella y abajo salía Yino y la había pegado yo meto obvio que ché ese era el juego que teníamos entonces en un momento llegué y yo pito ya Yino ya ché está todo y tú eres el último voy a tener que cerrar la nota acá así que hasta aquí queda la nota y yo le dije ¿así la voy a cerrar? sí así la voy a cerrar así no se cierran las notas entonces yo le agarré el micrófono y hice el cierre yo de la nota y la gente se lo tomó mal porque después cuando bajamos la nota la Raquel que también teníamos un juego muy divertido con la Raquel que eso era profesional pero extraordinaria no puede ser yo me la voy a jugar para que Yumbito ocupe el puesto de Yino y ahí se generó pero era un juego de la tele de hecho Yumbito estamos seguidos nos matamos la risa Yumbito yo estuve cumpleaños el primero de marzo lo celebré como el fin de semana antes de que comenzaran las cuarentenas como el 7 de marzo lo celebré y Yumbito estuvo en mi casa celebrando oye la chiqui aguayo pregunta si si en ese pasillo el festival está su estrella no que la chiqui diga quién le regaló una estrella de la fama Ah, mierda Ah, mierda Sí, señor Vamos a revelar vamos a revelar Yino Costa Yo le regalé una estrella de la fama a la chiqui Ah, sí Fui a Broncerías Chile ¿En servilleta igual? No Fui a Broncerías Chile Ah Claro, de verdad Sí Y dije hola me hace una estrella de la fama y me la hizo Perdón es como un producto tú vas a broncerías Chile y dices disculpe tiene copas No ¿Tiene que ser galvanos estrellas de la fama? No O mandadas especialmente para chiqui guayo La chiqui es rostro de televisión Es un mega rostro Entonces como si uno es rostro de televisión tiene que tener una estrella de la fama Y ahora es rostro de teatro también primerizas No, porque eso ya fue hace mucho rato Ya es más que eso Ah, ya Entonces no puede ser rostro de televisión si no tienes una estrella de la fama Entonces yo dije la gente está diciendo que estoy un poco mareado Estoy Tengo miedo Está ahí chispón Entonces yo dije no puede ser entonces que la chiqui si es rostro de televisión tiene que tener su estrella de la fama Entonces fui a Rosería Chile y dije Rosería Chile hágame una estrella de la fama ¿Pero qué es una estrella de la fama? No sé hágame una estrella en un cuadro y ponga chiqui guayo rostro de TV Entonces y me lo hicieron y se lo reanimo y le hice como un kick de rostro de TV ¿Qué te parece? Dice la chiqui que lo pone en sus live Sí a ver si está Facu Musato salúdame no sé quién le dice pero hola y Gino también El Facu mi sobrino Ah tu sobrino Bueno Pero es súper chico no debe estar viendo esto Después conversamos después conversamos igual de tu sobrino tu sobrina tu hermano bueno tú eres un gallo de ultra familia de hecho estáis sufriendo con esta cuarentena lejos de la familia Oye me están escribiendo por Whatsapp mis amigos que parece que no tengo que hablar estoy hablando de más pero continuemos Salud Salud Ah no sigo Oye perdón a mí también me están escribiendo por Whatsapp que la gente te cree lo que contaste Yumbito pero si le preguntamos a Yumbito va a decir lo mismo Oye es que le escribí y no me contestó Yo sabía que iba a aparecer esta pregunta entonces le escribí Ya pero él va a decir él va a decir lo mismo digamos te va a defender Próximo fin de semana invitado Yumbito para contar la verdad Oye Yumbito es muy divertido es muy divertido Oye mira sí weón yo lo conozco y es tremendamente creativo además Sí es muy crítico de la sociedad Mira Escribano se sumó el ceba ahí y me dijeron que allí no está curado y vine Ese es Bastián es Bastián Ríos Sí no sean habladores weón Matías weón Oye ¿dónde vais a todo esto? Estoy entre chispos y cómo averré tanto bollo Perdón disculpa ¿Te la repitió? Me la repití un poquito Vamos a poner otra fotografía para que vayamos conversando Oye me la daste sacaste esa foto esa foto es muy buena Espérate lo primero que te voy a decir primero que todo cuenta la verdad weón porque yo la sé Ay yo te lo había mostrado No cuenta la verdad no te dije que oye te dije que investigué o no Oye pero de verdad investigaste este no es el clásico cliché este no es el cliché de de hoy cuando vamos a ver esa foto porque esta es una talla super interna de mi amigo Bueno pero parte contando la verdad Qué buena A ver mira ya ¿Es en Egipto? ¿Es en México? No no ¿Es Mendoza? No ¿Es Mendoza? No es en el terminal de buses de Viña del Mar Nosotros cuando salimos del colegio con mi amigo nos veíamos un viaje a Mendoza ¿Cachai? Onda cuatro días antes de entrar a la universidad ¿Ya? Como no sé un viaje despedida de colegio ¿Cachai? Y nos sacamos una foto y un amigo manejaba bien en ese tiempo un photoshop y le puso esa pirámide de Egipto y yo cacho qué decir y estaba recién andando no ni siquiera estaba en Facebook estaba Fotolog en ese tiempo Fotolog Sí y la publicamos y todo lo publicamos y pusimos como qué bueno qué bueno qué buen viaje que nos pegamos a Egipto y todos nos creyeron Nunca había estado en Egipto jamás nunca había ni cerca estaba en Egipto y de vez en cuando la mandamos al chat de amigos como oh sí qué buen viaje y como que ya nos creemos la mentira como que sentimos que estuvimos en Egipto y ese era el rodoviario de Viña onda atrás no había una pirámide había un turbú lejos lejos lo más cuba que podría haber un cata esa música de la Mendoza oye ya va con suerte con suerte nos fuimos con 50 lucas cada una a Mendoza si estábamos apenas de la plata porque el pasaje en buco estaba a 20 voy a voy a ver si se escucha voy a poner una música dime qué te recuerda ay ya se me ha tirado la luz chochemán 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 oye la gente puede buscarla en youtube busquen chochemán por favor no mira soy tan yurdo que no sé cómo se ponen los links pero chochemán con ch qué huevada es chochemán huevada la canción horrible sí lo que pasa es que yo entraba en la universidad y no me gustó mucho la carrera pero yo no sabía si no me gustaba la carrera o no me gustaba cómo la impartían en la universidad entonces postulé una beca para irme a estudiar afuera y me fui a estudiar a México y más que estudiar me dediqué a carrera y tenía harto amigos pero más que amigos mexicanos tenía amigos más extranjeros más gringos españoles argentinos pero cuando salía con los mexicanos era terrible carreté con los mexicanos porque escuchaban pura ranchera en los carretes y decía pero ¿dónde está el reggaetón? no sé y escuchaban en todos los carretes esa hueá del chochemán y yo te juro iba a una discoteca y ya seguimos bailando y todo entraba y tenía que bailar chochemán 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 yo al final estuve tanto tiempo allá y me acostumbré al chochemán entonces yo llegué acá ya volví a Chile y la gente mis amigos me odiaban porque yo llegué cantando rancheras todos escuchaba rancheras todos los días porque en ese tiempo no existía lo MP3 ni nada llega un puro CV y me subía un auto monté tú deja poner mi CV y empezaba a escuchar una ranchera así y por supuesto chochemán entonces yo ya sé con qué amigo perfectamente hablaste de que obviamente se acordaba el chochemán porque los dejé hasta acá porque por lo menos dos meses de mi regreso de México cuando me fui a estudiar para allá escuché el chochemán pero una y otra vez oye le vamos a ir preguntando a la gente con quién nos está acompañando nosotros estamos con dos piscoras de litro vamos leyendo también le pedimos disculpas obviamente como Gino tiene tanta historia entretenida nos alcanzamos a leernos a todos Natalia Godoy dice hola San Furgo está feliz Gino me encanta dice la Mariana BLDS39 Seba Castillo que lindos Marco Gons10 el Facu en llamas el Facu el papá del Facu de mi perfecto la Mariana dice Fotolog se les cayó el carnet Seba Castillo buena Seba dice San Furgo cortate la barba y el pelo ándala no quédate así Mariana dice Viñagipto Viñagipto mira la otra fe es amor comparten con la gente Gino hoy sí por eso es que escriben mucho así que saluditos a todos Chochemán buenísima dice Joaquín Bula ¿quién es Joaquín Bula? Joaquín Bula es mi mejor amigo a él lo tenía hasta acá con Chochemán ah no cachaba saludos Joaquín Pancho ese pelo jajaja Pamela Bravo dice hola Fran saludos a todos bueno vamos a ir a tratar de ir leyendo Piscolón Champaña Nora Canetec dice saludos Gino y Pancho tu pelo y barba maravilloso gracias alguien que me apoye alguien que me apoye por favor cortate el wipe cortate el wipe hueón como pueden ser tan violentos ¿qué les pasa? ¿dónde vais? ya estoy en como agarré tanto huele también yo también sé que mis amigos me molestan me molestan por cómo yo empiezo a hablar cuando me tomo un par de traguitos hay igual dicen que hablo arameo que empiezo a hablar en lenguas muertas de hecho oye de hecho un gran amigo nuestro dijo yo le conté que tenía el wipe contigo y que era una piscola elito me dijo chuch tenéis dos opciones me dijo ese wipe dura cinco minutos o seis horas pero en alemán la hueá buena oye bueno ¿cómo agarré tanto vuelo? estos son como las etapas del curado cada uno ve por qué etapas va pasando llega el momento de hacerte algunas preguntitas un poco más subidas de tono lleno costa queremos saber un poquitito más del plano personal ¿estás listo Gino Costa? sí siempre listo salud para iniciar salud pregunta número uno espérate antes dice Gino cuenta la verdad de la periodista que está fololeando que está en cuarentena del buenos días a todos esa es que lo va al final ahí la dejo que debe estar ahí o no? porque miráis mucho para atrás bueno pero en fin uno Gino suave y con cariño o a veces más rudo ¿cómo? ¿te gusta suave y con cariño o a veces más rudo? suave y con cariño pregunta número dos Gino ¿le creen? ustedes digan si le creen a Gino Costa o si se lo imaginan que le gusta más rudo qué sé yo pregunta número dos ¿te has disfrazado de algo para tener sexo o en el sexo? no ¿nunca? su su policía su bombero no ¿te disfrazaría? si me lo piden sí pero no a mí no me pasa mucho la verdad sería más por complacer a la persona sí que también es rico Gino es como un peluche pregunta número tres debe vender peluche ¿sobrenombres en la cama? no es que está ahí que a mí me carga el canchereo ¿cachai? entonces no es momento de la cancherear mi Tarzán yo te quiero decir que me dicen campeón Gino 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 ¿pa qué? oye a ver más allá de los sobrenombres mira esa época te decía no del peluche porque yo de hecho con amigos siempre hablamos de lo mismo cuando hablamos también de la soltería que si digo pero ¿por qué siempre con las mujeres el Gino es el tierno y nadie dice oh el Gino no sé ¿no te toca? es una reflexión sigue esta pregunta Francisco es un peluche ¿te toca más el peluchín que el campeón? sí pero continuemos vamos a la siguiente Fran la música sí estoy sin puta me falló ¿quieres poner música Gino? a mí me falló la música es que soy malo con la música ya perfecto vamos a mira leyendo a la gente ya dice sí lo conocí en la TV que fue me Gino a propósito de las preguntas que te hicimos poco artista el niño bueno para conquistar al ángel es Araya ¿por qué están poniendo soy el mati 16 lo estás leyendo Gino me imagino soy el mati para conquistar al ángel de Araya que a veces uno el Gino un peluche tierno Rosita Salinas Medina hola Rosita ¿cómo estás? se complica le da color mira aquí te tienen un sobrenombre el sin cejas feroz ¿el sin cejas? el sin cejas feroz no sé por qué Gino te dejé un mensaje y nunca me respondes la otra fe es amor ¿la otra fe? ¿la otra fe? ¿el grupo la otra fe? no, no sé la otra fe es amor la Pamela Abrao dice es como un mamoncito tú eres súper mamón te he declarado tú eres súper mamón sí además que tu mamá juega un rol súper importante en tu vida sí es mi familia completa en realidad soy mamón papón hermanón sobrinón 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 de todo sí sí oye ¿qué es lo más qué es lo más la curi la ve qué lindo que está ahí amiga tuya sí amiga nomás sí no la veo hace tiempo en Montreal ya, perfecto oye ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado trabajando en la televisión Gino? ¡uh! entramos en terreno lo más difícil yo creo que las frustraciones de repente como uno a veces si bien yo no no sé de frustrarme mucho pero sí uno tiene expectativas y cuando esas expectativas no se cumplen uno se cuestiona mucho de decir ok sigo vale la pena vale la pena despertarte tan temprano llegar tan tarde esto es para mí lograré lo que pretendo lograr por ejemplo yo me he perdido yo haciendo mi práctica trabajé una noche de navidad ¿cachai? entonces uno de repente dice oye vale la pena perder un momento tan importante como una navidad con tu familia ¿cachai? o vale la pena por ejemplo me acuerdo una vez para un día el papá que no estoy con mi papá y después dije oye si mi papá de repente se enferma o sea súper fatalista mi pensamiento pero puede pasar y se muere y no estuve el último día del papá por mi trabajo chuta y ahí esa frustración es súper difícil de manejar y eso a mí es lo que más me ha costado pero creo que he logrado como súper a lo sobrellevado oye te tocó espera voy a vamos empezó a temperar la cosa empezó a acercar tú tuviste una me acuerdo haberlo visto en alguna parte no sé dónde lo contaste tú tuviste una instancia con una persona que te complicó mucho que te seguía en redes sociales que llegó incluso a pedir pega en el canal sí yo voy a trabajar en el canal es heavy eso porque finalmente tú que trabajas en la tele en el fondo uno trata de ser lo más amable con la gente porque finalmente es la gente la que uno lo pone donde está sí mira a ver yo no a ver cuando yo conté esta historia salió mucho como en la prensa que fue un acoso yo la verdad no lo denomino como un acoso en ese momento no lo vivía pero te lo voy a contar cómo fue pero esto fue una mujer joven me empezó a escribir por twitter yo le respondí pero pura buena onda hola ¿cómo estás? ¿hace cuánto tiempo fue? esto debe haber sido el 2015 por ejemplo ya ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien hola soy de Rancagua oh qué bueno saludos de Rancagua saludos para Rancagua Gino no puedo estar sin tu salud de la mañana ah güey buenos días disculpa no sé estaba reporteando tú sabés cómo es el el trabajo de la mañana súper intenso uno no puede estar pegado respondiendo a todo el mundo y eso que tú te manejas en las redes sociales Juan yo con suerte eso sale la verdad sí estoy bien pegado y me gusta responder cuando se puede y de repente no sé un par de días en que no sé me enfermé no me acuerdo bien y no pude responder entonces me llegó una foto de ella muy fuerte donde estaba tratando de atentar contra su vida y me dijo yo no puedo sobrevivir a que tú no me contestes mis saludos todas las mañanas yo ahí me asusté más allá de que no es un acoso pero yo me asusté de que ella me responsabilizara de lo que le estaba pasando entonces ahí yo le conté a mi jefa en ese momento y me dijo bueno es importante que lo conversemos como con equipos de seguridad qué sé yo y la verdad es que yo dije mira deja responderle mejor como deja decirle la verdad y le dije mira no es que no te quiera contestar la verdad es que he tenido mucha pega hay días en que no te voy a poder perdón ahí cerré justo en la mejor parte hay días hay días en que hay días en que no te voy a poder contestar porque tengo mucho trabajo yo también tengo problemas también me puedo enfermar también puedo hablar con con mi papá con mi polola si la tengo en ese momento no sé si tengo hijos qué sé yo y perdón y no es una justificación pero de repente para que la gente entienda Gino en su Instagram por ejemplo tiene qué sé 100.000 seguidores 75.000 seguidores imagínate que te escriban 65.000 personas no es es imposible contestarle a todos se te van los mensajes para abajo muchas veces te pasa también sí y a mí eso me complicó me preocupé y le dije no hagas nada que o sea si tú me mandas ese tipo de fotos o haces ese tipo de actos a mí no me va a provocar algo bueno sino que va a ser malo entonces no lo hagas porque te estás haciendo daño a ti además y creo que lo entendió me dejó escogiendo súper bien las palabras porque era un momento súper delicado súper delicado entonces de haber pasado un buen rato casi un año y me empezó a preguntar oye Gino tú sabes qué línea del metro sirve la situación salvador es la que te lleva a TV sí la línea 1 pero igual es algo que lo puede Google te lo puede superar se pegó un ratito contarle que la persona te dijo qué línea servía porque que se pegó justo y se pegó ah para llegar a salvador y tú sabes que salvador es para llegar a TV eso también es que es algo que te lo puede responder Google digamos entonces ahí me empezó a llamar la atención bueno de repente yo las oficinas del matinal tenían cubículos yo estaba en el mío y de repente me toca en el hombro me doy vuelta y me dice hola y yo hola y era ella que había entrado a trabajar al canal y me dice entré a trabajar al canal y además pedí tu horario para encontrarme contigo siempre y yo así bueno y la verdad es que durante una o dos semanas la veía constantemente estaba pegada a mí básicamente yo además estaba en una situación como bien límite porque como yo voy a informarle a sus jefes lo que había pasado la historia que yo tenía con ella para que la despidan o sea que injusto ella también tal vez necesitaba su trabajo pero justo coincidió en que ella tuvo unos actos de responsabilidad y salió salió de su pega creo que la remudieron a otro lugar además que no era de Santiago entonces ahí estaba un poco complicado oye Gino ¿a dónde vais? uy ya va ¿todo bien? ¿somos amigos? ¿no somos amigos? ahí estamos oye mis amigos me escribieron por whatsapp y te encuentran un crack oye que bueno que bueno algún día algún día cuando me consideres digo amigo tuyo me podrás invitar algún carrete bueno yo te he invitado y tú no llegas que es mentiroso no es verdad es verdad sí es verdad sí es verdad oye bueno somos amigos o no somos amigos aquí en esta etapa Gino Paolo Costa vemos qué tan amigos somos y esto tiene que ver con preguntas al hueso a ver si estás dispuesto a contestarlas van con penitencia eso es lo único que te aviso Gino Costa pon mucha atención son dos preguntas la primera dice así a ver ah te recuerdo Gino Costa investigué hice mi tarea estudié y hueón atento ya es verdad que hace debe ser nueve años un poco más atrás tuviste prohibida la entrada a la casa de Julián Elfersbein por un buen tiempo no 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 te atreves a contestar o o tomas la penitencia no si me atrevo a contestar pero que eso no fue eso es una confusión no lo que pasa es que yo cuando entré al canal justo me tocó un carrete que hizo Julián para todo el equipo esto va ya dale eso es un carrete para todo el equipo y ahí en su casa sí y el equipo del matinal no era muy bien portado y la verdad estuve bien entrando ¿no? llevaba un mes llevaba un mes y cuando le dije la cama a Burkowski no 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 estamos carreteando qué sé yo y yo estaba conversando con Julián puta super buena onda hablamos y ya parece que estábamos hablando como en otro día y llegó su señora y ¿pero qué les pasa? y y ahí como ¿por qué hablan así? bueno cosas y y después creo que alguien se pegó como estábamos saliendo de la casa y como que alguien hizo pipí en el camino pero pensaron que era yo y yo no era entonces dijeron oye yo no fui y era otra persona que era el direct no como el subdirector del programa era otra persona ¿ahí sí? espérate se te pega dale de nuevo ¿hiciste pipí? no ¿dónde? ah no alguien hizo pipí y me echó la culpa a mí y era otra persona era como el subdirector del programa está ahí asescoñando weón pero es verdad y y pero no ¿dónde? en un lugar donde no se debía ¿pero qué? ¿pero qué? ¿en un sillón del libi weón o qué? ya ¿no fuiste tú entonces? ¿ahí sí? ¿sí? no 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 fui yo no fui además nunca nunca tenía un traje nunca más prohibido el traje no dicen que no fue Julián dicen que fue bueno la ex señora ahora segunda pregunta dale mira te ofrezco te ofrezco que antes de contestar la pregunta tenés dos opciones contestas la pregunta o este live continúa sin polera ah no la contesto te la voy a hacer después vemos que eliges weón sin polera no eso no de qué bloco al verano cuando estemos bonito es verdad pero weón estuviste en el team Jamaica es verdad Gino Costa que weón lo tengo acá con libreto es con libreto es con libreto ¿cachai? ¿no? es con libreto es verdad que en un cumpleaños no voy a decir cuál cumpleaños de qué edad porque se te juntaron tres mujeres una de ellas conocida además ¿en mi cumpleaños? sí ¿conocidas? no una de ellas era conocida y había otras dos que parece que estaban un poco celosas sí es verdad pero yo no tenía a él a él mira yo no voy a dar no voy a dar nombres porque no corresponde no pero tengo derecho a réplica tú siéntete libre de dar los nombres que quieras no no jamás voy a decir nombres pero tengo derecho a réplica yo no tenía formalidad con ninguna ya pero la invitaste a las tres pues bueno pero si era mi cumpleaños ya pero ¿y qué pasó? porque cuando invitáis a tres minas que son con las que no hay formalidad pero algo hay no nada es que la gente son súper cabineros los invitar que no me invitar a nadie más a mi cumpleaños porque ¿sabes qué? uno cuenta algo y ahí todos empiezan ahí con el como chenteo pero no 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 pasó nada con ninguno de las tres pues bueno muy respetuoso yo siempre no me diría así hueón yo yo investigué yo estudié y no costa es que yo sé perfectamente quién te está contando todas esas cosas no 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 yo investigué y no costa me da una rabia mira ahí se le pegó de nuevo mira Gino se le juntaron tres mujeres pero a ver no vamos a dar nombres tú tenías interés en alguna no tenías interés en ninguna las tres tenían interés en ti no lo que pasa es que jamás estuve con tres a la vez nunca no 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 pero fue fue muy seguido fue muy seguido como que estuve con uno un ratito después otra y otra entonces pues fue muy seguido entonces claro como que no pasó eso pero no no pasó nada con ninguna de las tres ¿y cómo resolviste la situación? celebré con mis amigos ¿bailaste con alguna? ¿bailaste con las tres? no yo como bailé en grupo yo creo no sé pasó hace mucho tiempo siguiente pregunta mira vamos a ver cómo reaccionó la gente Gino mira Pamela Bravo Gino está ebrio Mariana dice pero él no es Mino jaja y deja la escoba ¿quiénes son Nicole Angulo? yo lo sé pero no lo voy a revelar pero yo conozco una eso es todo lo que te diré ¿Nicol Angulo? sí Nicole Angulo dice ¿qué más? se corté Frank tiene BTR no weón tengo Movistar no sé qué diablo pero se me pega Gino mándame saludos soy María Isabel ah la otra fe es amor ¿te acordás que había hablado? es la presidenta de las cachetitas ay una María Isabel linda muchas gracias Carlos Roberto Saez más rico Gino gracias Carlos Guzmán pero Gino te retan ¿viste? te retan se ríen de tu excusa se ríen de tu excusa y dice no tenías formalidad con ninguna Mariana dice está bien si era su cumple Gino Bonachón dejaste la que va con la historia le dije la verdad en realidad sí bueno voy a decir que te faltó verdad por decir pero salud querido amigo mío cállate no te expuse porque hay una tercera involucrada que no tiene por qué verse expuesta hueón ¿dónde dónde va ahí? somos amigos no somos amigos bajando llegando a me puse carerraja oye antes del me puse carerraja quiero volver a una foto mira quiero volver a una fotografía que es esa foto que está ahí linda foto esa foto aparte del del photoshopeado kuma digamos de la pirámide yo lo encuentro muy bueno no está bien hecho está bien hecho esa foto tiene una importancia también ¿no? es un grupo de amigos tú lo has conversado muchas veces ahí hay uno de tus amigos muy muy importante que ya no está sí sí Lirito él partió lo echamos mucho de menos aquí en mi casa el tiene un altar porque lo recuerdo cada día de del año es importante para mí para todos los que están en esa foto lo echamos mucho de menos pero él además tiene una yo hablo de él siempre presente porque siempre está él tiene una una visión del universo maravillosa que es su legado que nos dejó y y es lo máximo lo echo de menos lo echo de menos en su presencia pero pero sé que está y me lo hace saber siempre él es muy particular y da pena no tenerlo pero yo sé que está oye ese grupo amigo se mantiene ¿o no? sí 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 siempre somos los amigos del colegio ah ya eso te voy a preguntar son del colegio o de de viña y la mayoría estamos acá en Santiago entonces no perdemos mucho contacto igual soy medio malazo para los zoom para mí aceptar esta invitación del live no es para que te sientas ahorrado ni mucho menos pero es por el cariño que te tengo y todo pero yo no y porque te pagamos no no soy muy bueno para los zoom ahí yo estoy un poco al de mi amigo pero ¿pero encontráis fome el zoom o qué? como cacho la dinámica del zoom ¿cómo se carretean? ¿hay que lavarse los dientes para hacer un zoom? ¿hay que lavarse el poto para hacer un zoom? ¿necesito ducharse con un zoom? ¿hay que echarse perfume para hacer un zoom? no sé es raro no pero hay que para mí el zoom ha sido maravilloso porque en el matinal nosotros que nosotros la gente somos competencia nosotros nosotros las reuniones de pauta son por zoom ah ya no entonces lo mejor de la vida porque muchas veces no tengo tiempo y le pongo sin cámara sin audio y dejo el teléfono ahí oh jefa pero eso no lo tenés jefa jefa perdón jefa disculpe puta que la no pero me pasa porque de repente estoy con mi hijo que tiene un año y tres meses entonces tengo que tomarlo en brazos pero escucho escucho pero no me pesco no me ven a mí ¿cachai? pero bueno salud y Nico salud me pareció me pareció me pareció necesario recordar a Lidio aquí siempre siempre que se pueda recordar yo lo voy a hacer no se estará por ahí pero aprovecho de darle un beso a toda su familia que siempre hablo con su mamá con los hermanos oye mira me dice me dice te pillaron Fran la caí yo no debería haber dicho esa weá no no debería pero eso cuando ¿quién te dice la que gusta que la caí bueno la que bueno no importa bueno Ginito me puse que eres raja si ya estoy casi tenés 30 segundos para afeitarte la lengua sacarte todos los pelos ¿a quién le dirías algo que quizá en televisión no pudiste decir porque no se puede o ¿qué descargo quieres hacer Gino Costa Gino Paolo Costa? ¿sabés qué? más hay que criticar por lo que te voy a decir pero yo no tengo ninguna limitación para decir lo que puedo decir a la tele no yo sé que no pero de repente hay lenguajes que no se pueden usar o de repente a alguien le tuviste que decir amigo ¿sabes qué? no sabe de lo que está hablando y en realidad hay que decirle ¿por qué no se va a la mierda con un cachai? no pero yo soy respetuoso si mira ni al señor o señora que chocó mi auto cuando fui al supermercado con mi permiso y que ni siquiera me dejó un mensajito que me había chocado ni siquiera a él le mandé una maldición o a ella no yo tú también me conocí yo no soy un gallo que ande con la mala vibra por la vida porque yo no creo en nada pero lo que sí creo es sobre la energía yo creo que todas esas malas ondas se devuelven entonces yo soy de echarle mala onda a veces uno te tildan como de cínico pero no es eso no yo yo siento que todo se devuelve ¿cachai? esta cuestión es como bien cíclica entonces no no o sea hay gente que me cae mal pero la gente que me cae mal no forma parte de mi vida no pero no le tenís pico a nadie no es que ¿sabéis por qué no? porque no forma parte de mi vida no ya la dejáis fuera es que no existe o sea mi vida la digo yo es que ¿sabéis que? yo no puedo de verdad hay gente que la gente que lo pasa mal nada que detesta a esta persona pero ¿para qué estás sin mala sangre? compadre toda esa gente que está en Twitter y que odia al mundo entero pero ¿te gusta vivir así? o la gente que anda pateando la perra todo el día te vas a enfermar déjate yo a esa gente no la entiendo pero hay mucha gente así bueno yo no sé así no forma parte de mi vida yo creo que sabemos perfectamente nosotros conocemos a gente que es así ¿cachai? hay mucha gente que es así entonces yo no comparto esa forma de vivir ellos la eligen ¿está bien? pero yo elijo otra Gino vamos llegando al final del programa del programa miren suena bien la weá suena increíble es que te sale muy bien yo mira ya estoy con los cachetes colorados me weán la gente quiere saber con quién estás al parecer se dice que estarías con una periodista del muy buenos días que dicen que está en cuarentena tú dijiste al final vamos a hablar de eso Gino cuéntanos la verdad por favor no mira se especuló que yo estaba con la Tania hablemos que es una periodista del buenos días la verdad que yo con ella tengo muy buena onda la encuentro una excelente profesional es muy linda una mujer espectacular perdón que ya no está con coronavirus estuvo no 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 volvió a trabajar de hecho esta semana sí tenemos una onda increíble nos llevamos muy bien tiene un trabajo impecable como persona que decir mucho mejor y pura buena onda pura buena energía Gino Acosta bueno perfecto no pero está bien yo con no pero mira ¿sabes qué? ¿tú la conocías? ya voy a dar fe voy a dar fe de esto porque conozco a la Tania también voy a dar fe es verdad oye mi hermana mi hermana mayor dice quería solo hablar con Gino está bien pero ni siquiera quería hablar conmigo me llamó para hablar contigo cariño a tu hermana qué amoroso qué hueva Gino estamos casi terminando antes ¿a quién desafiarías a sentarse con una piscola de litro? en una y nos vamos ¿sabes quién es muy 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 simpático? y que tú lo conocí yo creo que lo van a pasar bien a Cristian Sánchez ¿tú crees que se atreve a sentarse con una piscola de litro? sí absolutamente sí tendrá guantes ¿sabes? porque recordemos que que Cristian Sánchez está tomando en Shure Advance ahora sí sí pero por eso tiene está con un boleto porque después de los 40 empieza a perder masa muscular Cristian a un 7 buena onda está en cuarentenado ahí en su casa así que no hombre ¿en qué Cristian Sánchez está en el matinal? ¿no está en el matinal? ¿está yendo? no, pues está ni a pie en el Nexo en Nexo él sigue con Nexo ya sí bueno a ese güey le encanta Nexo si hay una guaya que le gusta en Nexo sí y él también se luce todo su talento un tremendo tipo y lo hace espectacular en Nexo sí un saludo para Cristian Sánchez que además pasó un tema familiar muy muy duro un tremendo apoyo bueno, tú sabes de qué se trata eso sí, un grande Gino Costa el programa termina así a ver ¿dónde vais? me puse cara de raja y bajando a Iquique Glorioso yo ya estoy en Iquique Glorioso he superado al invitado nos vamos a despedir Gino gracias por estar con nosotros saludos a la gente Carola Espinosa Katy Andrea Antonella Costa mi hermana la Antonella me dice Pancho mando bombazo pero si tú tenés los floreros la mamá la otra vez amor Mariana Pamela Bravo gracias mira la Gime cordobés saludos mira la Gime un beso Antonia Maca San Furgo mira Diego mira mi sobrino quiere que le mande saludos Gino por favor Dieguito un abrazo grande para ti grande crack oye y terminamos de la siguiente forma para ver cómo estamos a ver si te la puedes Gino Costa atento lea chucha ya fábulas fabulosas hay fabulosos fabularios fabuladores y fabulizas hacen fábulas fabulosas pero la fabulosidad de las fábulas de fabulizas no son fabulosas sino hace un fabulario de fábulas toma panchaculio a ver dale tú te toca me gustaste pero lo único que te voy a decir es que decía fabulista no fabuliza te toca dale tú dale tú voy yo voy yo dale dale cómo está la señal puta se pega la hueá ahí sí voy yo Gino Costa dale atento bueno estoy terminando fábulas fabulosas hay en fabulosos fabularios fabuladores y fabulistas hacen fábulas fabulosas pero la fabulosidad de las fábulas de fabulistas no son fabulosas sino se hace un fabulario de fábulas ah pero voy lento te pusiste el motor de radio Gino ¿cuánto te queda? ya es que no te quiero mostrar porque ya está ¿al seco o no te queda? ¿te lo tomaste o no? no como al seco no ¿pero cuánto te queda? nada que nada ¿te lo tomaste ya? sí ya espérame ahí está salud y Gino Costa un abrazo amigo mío Pancho muchas gracias por la invitación lo pasé muy bien creo que son ricos estos espacios para disfrutar un carretito simpático para una conversa amena y espero que también los que se hayan conectado hayan pasado bien porque ese sería Tevo gracias por estar con nosotros Gino Costa gracias por contestar sinceramente la gente quedó esperando verte sin polio en pelota en pelota y haciendo el barco pirata para la próxima que estemos con Gino Costa y la próxima semana tenemos otro tremendo entrevistado no les puedo contar mucho pero estuvo participando en un programa de cocina eso es todo lo que voy a decir saludos Gino Costa muchas gracias que estén muy bien chau a todos nos vemos el próximo sábado a las 21 horas chau 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 una y nos vamos chau 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 Gracias.